Bueno amigos, esto que les traigo no es una reacción de Mourinho después del partido que perdió ayer Guardiola contra el Aston Villa, donde realmente le dieron un repaso táctico que voy a hablar un poquito después de esto, después de comentar lo de Mourinho. Pero bueno, el punto es que la crítica que hizo Mourinho hace unos cuantos días fue algo reciente después de un partido de Europa League, queda perfectamente con lo que podemos ver de Guardiola y su Manchester City. Y es que Mourinho dijo, Guardiola si no está contento con un jugador le da una patada y elige a otro, yo no puedo hacer esto aquí. Esas fueron las palabras de Mourinho tras el partido que perdió y lo que pasó con los jugadores en Europa League. Claramente si hemos criticado a Guardiola en los años pasados es justamente por hipocresía que tiene, ya que Guardiola siempre estuvo diciendo o criticando a equipos que fichaban mucho. Sobre todo hablando del Real Madrid cuando él en el Barcelona, en el Bayern Múnich y sobre todo en el Manchester City ha gastado millones, miles de millones para tener equipazos. No por nada, sí, el Manchester City juega un fútbol espectacular y Guardiola tiene un gran mérito porque hay otros como Ten Hag que se gastan 500 millones y sus equipos juegan asquerosamente mal. Entonces desde luego que sí creo que Guardiola tiene parte del mérito pero al mismo tiempo él es un hipócrita porque él es el que ha dicho y criticado a otros por gastarse mucho dinero cuando él justamente hace lo mismo. Y justamente cuando vemos una temporada en la cual tiene ciertas bajas y ahora no vemos tan grandes fichajes por así decirlo. Y sobre todo por ejemplo ahora no cuentas con Kevin De Bruyne que creo que muchos se dan cuenta del valor que tiene esta plantilla y lo remarcábamos el año pasado justo cuando hablábamos del Balón de Oro. Pues yo les comentaba es que para mí Kevin De Bruyne es el jugador más importante de esta plantilla. Y creo que en partidos como el de ayer te puedes dar cuenta aunque también pues lo de Haaland es que está fallando muchas ocasiones. Ayer contra el Divo Martínez falló dos ocasiones que me parecerían bastante claras para un Haaland. Me parecen más errores de Haaland que buenas atajadas del Divo Martínez aunque también tiene su mérito pero el punto aquí es que Guardiola se está quedando sin recursos desde el banquillo. Y hay otras temporadas en las cuales el City tenía problemas en ciertos partidos en los cuales no podían meter goles sobre todo. Porque ese es el gran mérito de Haaland que si bien es cierto ya les enseñaba la temporada pasada fue de los top 3 que falló más ocasiones así como metió más de 30 goles. También fue de los que más ocasiones falló junto con Darwin Núñez y aquí pueden ver la lista de este año. Tiene el gran mérito de que igual mete más goles de las ocasiones que tenían Gabriel Jesús, Sterling. Que por más ocasiones que tenían fallaban cosas clarísimas y el Manchester City pues no metía muchos goles. Entonces esto demuestra eso, cuando Guardiola necesita solamente un Super 9 puede tener a Haaland o puede fichar a Harry Kane por 100 millones. Solo que el Tottenham no se quiso vender. Pero ahí está, pudo fichar a Haaland o puede fichar lo que le hace falta y seguramente tal vez en este mercado invernal podamos ver algún fichaje que haga Guardiola. Si es que Kevin De Bruyne no empieza a recuperarse ya porque está convocado para el Mundial de Clubes. Así que realmente cuando tú ves lo que pasa en el día de ayer quedan perfectas las palabras de Mourinho. O sea, el mérito que le quito a Guardiola en lo que él ha logrado es en justamente lo que dice Mourinho. ¿Qué sería de Guardiola si tuviese una plantilla limitada? Es más, ¿qué sería Guardiola comparado al Ancelotti? Que bueno, ya están alabando los madridistas hipócritas porque ya las órdenes de arriba son bastante claras. Ancelotti se va a quedar, vamos a hablar bien de él. Después de haber dicho que es el peor entrenador de todos y te empiezas a dar cuenta. Y creo que ahora el madridismo ya no puede hacerse a la vista gorda con esto. Que ningún otro entrenador teniendo una plantilla tan limitada, sin tantos fichajes, le saca un rendimiento así a esta clase de jugadores o equipos. Prácticamente Ancelotti ha estado sin fichajes desde que llegó. Hoy tiene a Bellingham, sí, pero es solamente Bellingham. Tiene que poner a Camavinga de lateral izquierdo en muchos partidos. O lo ha puesto, usa a Valverde de falso extremo, o sea. Y Ancelotti así te ha ganado una Champions. Y para el colmo las personas quieren que juegue bien. O sea, como si fuera Guardiola. Guardiola ganó la Champions con su peor fútbol. Y estamos viendo eso desde la temporada pasada. Hoy en Manchester City a mí no me sorprende que pierda esta clase de partidos. Porque sé que muchos lo han querido negar, pero le hemos venido diciendo. El Manchester City no está jugando en su mejor nivel. O sea, los partidos pasados ni siquiera arrasó al Manchester United como debería haberlo hecho. El partido contra el Liverpool, el partido contra el Chelsea, te deja ver que este Manchester City en estos momentos tiene problemas. Pero ya se los he comentado, es algo que hemos visto en otras temporadas. Realmente el Manchester City a partir de finales de enero, principios de febrero, es cuando suele despegar aún más. Y fue lo que pasó la temporada pasada. Entonces, sí creo que obviamente hay personas, sobre todo en el madridismo, que odian a Guardiola. Se aprovechan de cualquier derrota para empezar a atacarle. Pero yo sinceramente creo que el Manchester City, a pesar de que está a tres puntos del Manchester United, te demuestra una realidad completamente diferente. O sea, el Manchester City no está en problemas con el Manchester United. Y tristemente han tenido pésimos resultados. Pero para nada podemos decir que está, en cuanto a calidad de juego, a tres puntos. Trasladándolos a calidad, es que así de cerca no está el Manchester United del Manchester City. Hay un abismo de diferencia. Por lo que estamos viendo una falsa realidad de este Manchester City. Es simplemente, por así decirlo, un golpe de mala suerte. Y creo que nuevamente se puede pecar de volver a fortalecer este Manchester City como pasó la temporada pasada. Ya que si ustedes recuerdan, creo que el Manchester City empezó a despegar más y mucho más. Cuando empezaron a decir que habían infringido más de 100 normas en la Premier. A partir de ahí, al Manchester City como que les tocaron el ego. Y empezaron a levantar el ritmo de juego. Aunque para mí, no alcanzaron a tener un nivel similar al de años anteriores. Y esto, me parece bastante preocupante. Porque en estos momentos, creo que el Manchester City sería el favorito para ganar una Champions. Jugando simplemente como lo hicieron el año pasado. Pero si hacen fichajes en este mercado invernal. Nuevamente es la prueba de lo que les he comentado en otras ocasiones. A veces te conviene más perder. Porque así podremos ver seguramente en invierno. Que a lo mejor Guardiola haga algún fichaje para pulir a esta plantilla. Para mejorar, para atraer más competencia. Y el equipo va a subir de nivel tarde o temprano. Y si lo siguen molestando, pues más aún. Y más con estas burlas ridículas, porque sé que Guardiola obviamente no se va a quedar con los brazos cruzados. Y este equipo no se ha cansado de ganar. Creo que si algo vimos, y sobre todo me dio la impresión después de la Champions pasada. Es que se liberaron de esa presión, o por así decirlo, lo que les pasaba en Champions en otros años. Que no les permitía desarrollar su mejor fútbol y perder partidos que tenían prácticamente ganados. Partidos completamente ridículos, donde se ponían nerviosos. O no sé qué le pasaba al Manchester City en términos psicológicos. Que no podían, pues hacer lo que deberían hacer naturalmente con semejante equipazo. Porque a pesar de que sí, este año se les fue Gundogan, por ejemplo, y otros jugadores. El Manchester City sigue teniendo un equipazo. Y tiene todo para ganar nuevamente la Champions. Porque el nivel en Europa actualmente no está tan alto. Y sí, creo que Emery ha sido un buen entrenador. El mejor PSG que hemos visto tal vez fue con él. Pero me parece que es algo que ya he visto antes. En el mismo Liverpool de Klopp, cuando estaba en su mejor nivel, hasta lo llegaron a golear en algún partido. O sea, son cosas que terminan sucediendo en el fútbol. Hay veces que los mejores equipos o los que mejor juegan, terminan siendo goleados porque se confían. O porque simplemente tuvieron una mala noche. Y en este caso, pues no me parece que lo del Manchester City sea grave. Evidentemente, Guardiola no va a estar para nada contento con haber terminado con esta clase de estadísticas. Y creo que Haaland tampoco va a estar contento sabiendo que si hubiese metido ese gol que pudo haber metido, el partido prácticamente hubiese sido completamente diferente. Porque creo que si Haaland no hubiese metido esas dos chances en ese minuto 14, el Manchester City ganaba el partido sin problemas. Así como contra el Chelsea debieron ganar sin problemas. Y así como le dieron un repaso a Liverpool. Porque realmente el Manchester City jugó mejor que Liverpool. Por lo tanto, cuando yo veo que un equipo pierde así, en lo más mínimo estaría preocupado. Porque creo que el Manchester City, al contrario, con esto va a volver más fuerte que nunca. Porque les van a empezar a tocar el ego. Y estos jugadores están acostumbrados a ganar. Y no los van a tratar de perdedores de la noche a la mañana. Entonces, pues simplemente es eso, amigos. Creo que lo peor que puede pasar es que ahora el Manchester City va a intentar tener más fichajes en invierno. Va a llegar más fuerte que nunca. Y sinceramente, si el Manchester City tiene un buen nivel, es muy difícil que haya un equipo actualmente en Europa que les pueda ganar. Y todo es porque Mourinho tiene razón. Si Guardiola no está contento con un jugador o con lo que está pasando, puede elegir otro, puede hacer los cambios que él quiera. Y eso no lo pueden hacer prácticamente ningún entrenador, al menos en Europa. En fin, espero que les haya gustado. Ustedes comentenme acá abajo qué piensan sobre lo que comentamos. Mou tirando factos como siempre. Y pues nada, recuerden seguirme en Instagram y Twitter. No olviden compartirlo y suscribirse. Porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!